Hola, bienvenido o bienvenida de nuevo a nuestro curso de Soy Ex Service Dex. En esta ocasión continuaremos con nuestro capítulo de plugins. Bueno, el siguiente plugin en la lista es el plugin de encuesta de satisfacción. Es un plugin que utiliza una solución externa, la cual es LineServe. LineServe es una solución open source, la cual nos permite realizar encuestas de satisfacción, de población, encuestas de campo, caracterizaciones, encuestas de mercadeo y muchas otras cosas adicionales que haría una solución de service o encuestas de alto nivel. Te recomiendo que te des una visita por LimeServe.org para que veas todas sus capacidades y todas sus funciones. Adicional a eso, Sujik está en capacidad de gestionar, administrar e implementar también esa solución open source. Pero bueno, esto es una herramienta externa. Vamos a darle instalar. Realmente no nos va a funcionar inicialmente porque no tenemos una herramienta de encuestas externa. Cabe resaltar que nosotros hemos querido y no integrar una encuesta de satisfacción de forma interna a la mesa de servicios, ya que por generar un tema independencia, un tema de conflicto de intereses, no queremos que la persona que audita las actividades de los especialistas esté relacionada directamente con ellos. Así de esta manera generamos una total transparencia en la gestión de nuestras solicitudes hacia nuestros clientes. Así que, por ejemplo, vamos a ver acá encuestas de satisfacción. Vamos a ingresar a ella. Me dice quién puede enviar la encuesta, ¿cierto? Campo personalizado con el email. Vemos que acá ya afecta un campo personalizado, ¿cierto? Hay un campo personalizado con correo electrónico previamente creado. La URL de la Insurvy. Acá tenemos un ejemplo. La contraseña de acceso a la encuesta. Sí, la encuesta tiene la contraseña. Y el mensaje cabecera que va a tener el correo electrónico. Acá resaltar que eso por debajo, pues obviamente jala el logo automáticamente de la empresa que hayamos definido durante el proceso de instalación. El texto predeterminado va a ser este, etcétera. Ahora, vamos a ir un momento por acá. Y vamos a ingresar a una solicitud. Vamos a ver que ahora nos aparece un nuevo link en la solicitud que se llama enviar encuestas. ¿Listo? Pero este enviar encuestas recuerda que depende de un campo personalizado con correo electrónico. Recuerda que depende también de una URL de la Insurvy. En este momento, pues, nuestro enfoque aún no está en integración. Así que vamos a desactivar o a desinstalar este plugin. Pero es importante que lo tengas en cuenta. Que existe la posibilidad de realizar encuestas de satisfacción con herramientas externas. Aunque inicialmente dice que es la Insurvy. Tú le puedes colocar, si tú lo deseas, un link de una encuesta de satisfacción de Google, de SurveyMonkey, el que sea. Bueno. Exportar a ZIP es una herramienta también que me parece súper interesante. Vamos a instalarlo. El cual nos permite exportar las solicitudes que hayamos generado en el filtro. Exportarlas en un comprimido. Cabe aceptar que comprimir esto puede demorar mucho. Si son muchas las solicitudes que hemos generado el filtrado. ¿Por qué? Porque no solamente me va a exportar la solicitud. sino también todos sus adjuntos. Así que tenlo mucho cuidado. Si vas a exportar muchas solicitudes de forma simultánea. Volvemos acá a plugins. Vamos a ver el funcionamiento de este. Vemos que acá no tenemos ninguno con archivo adjunto. Vamos a editar este. Vamos a juntar un archivo a este. Quiero que te des cuenta cómo es el funcionamiento. Vamos a utilizar para con imagen. Y la vamos a subir. Ahora vamos a exportar. Así. Vamos a abrirlo. Vemos que acá me trae el resultado de mi filtro. ¿Cierto? Uno, dos y cuatro. Vemos que la tres no está porque no está dentro de mi filtro. La cuatro fue que la juntamos. Vemos que acá encontramos el documento con la información de la solicitud. Vemos que acá encontramos algo. ¿Cierto? Me muestra la URL, la descripción, pasada de reposición, información adicional e información extra. Pues obviamente si tuvimos más campos personalizados no las aparecería acá. Y los adjuntos que tenga esa solicitud. ¿Vale? Cabe resaltar que normalmente esto se exporta cuando hacemos entrega de un proyecto. Termino un contrato o algo. Vamos nuevamente a la administración. Y si continuamos con nuestros plugins. El siguiente plugin es el plugin de preguntas frecuentes. Este es un plugin muy interesante ya que nos permite crear preguntas. Acá nos aparecerá un nuevo botón. ¿Cierto? Mira que aparece FAQ. Y acá podemos configurarlo. Me dice guardar FAQ por proyecto. Significa que guardemos preguntas frecuentes independientes por proyecto. Claro que sí. Solicitudes pueden ser asociadas como preguntas frecuentes. Podemos o no podemos definirle. Vamos a ingresar una solicitud acá. Vemos que cuando ingresamos a una solicitud podemos indicarle promover a pregunta frecuente. De pronto que esa solicitud es muy común que se presente. O es algo muy nuevo. Entonces nosotros podemos promover esta solicitud como FAQ. O como pregunta frecuente. Para que una persona hacia el futuro la pueda solucionar. O tenerla como referencia. Para darle una solución a cierto inconveniente. Normalmente yo lo dejo inactivo. No me interesa. Abrir FAQ en una nueva ventana. Eso depende de cada quien. Si le da clic acá automáticamente hacer otra ventana. Yo nuevamente le hago inactivo. Mantener preguntas frecuentes antes de promocionar. Lo dejamos inactivo. Mínimo nivel de acceso permitido para ver las preguntas frecuentes. Normalmente le colocamos informador. O espectador si de pronto es una mesa de servicio donde hay personas externas que lo desean ver. Y el nivel de acceso permitido para crear una pregunta frecuente. Entonces vamos a actualizar configuración. Vamos a ver que ahora se desapareció. El botón de promover a pregunta frecuente. Nuevamente vamos a ingresar acá ya. Al módulo. Acá tenemos el listado. En este momento no tenemos ninguna. Nos aparecerá el listado de las preguntas frecuentes que hemos agregado. Independientes por proyecto. Vamos a colocar una acá en implementaciones. Vamos a agregar una nueva pregunta. Por ejemplo. ¿Cómo instalar Samba? Samba sobre centros. Ahora sí. Colocamos todo lo que nos corresponde colocarle. Todo el texto que nosotros consideramos colocarle. Y le damos el proyecto. Y crear FAQ. Continuamos. Y vemos que ahora. Nos va a aparecer aquí. La pregunta frecuente. Basta con buscar o irnos acá mantenimiento para que desaparezca. ¿Por qué? Porque en mantenimiento no tenemos ninguna. Si nos vamos para la parte de soporte como implementaciones es un subproyecto del área de soporte. Pues obviamente allí me va a aparecer. Es por eso también la importancia de los niveles de acceso y los roles. Vamos a ver implementaciones. Vamos a dejarlo acá. Vamos a ver todos los proyectos mejor. Y digamos. Si nosotros queremos buscar una pregunta frecuente. Solamente escribimos alguna palabra de coincidencia. Tanto en su título como en su contenido. Y él va a coincidir. Y solamente basta con ingresar. Dándole clic al nombre. Me dice quién lo creó. Cuando fue creado el proyecto. ¿Cierto? Podemos editarla. Podemos eliminarla. Y listo. ¿Vale? Vemos que también el módulo es súper sencillo. Súper fácil. No tiene mayor complejidad. Pero esa misma simplicidad. No significa que sea menor. Por así decirlo. En su nivel de búsqueda. Recordemos que las preguntas frecuentes. Más. Que una red social. Debe ser una herramienta que genere soluciones. Es por eso que este plugin. O esta herramienta. Está enfocado a ser sencillo. Pero enfocado a generar soluciones. Bueno. En el siguiente video. Vamos a seguir trabajando. Sobre los demás plugins. Vamos a seguir viendo que nos encontramos. Así que nos vemos en el siguiente video.